Sí, sí, ya hace un tiempo que estamos, el mini gimnasio aquí del Bernuñón, bueno, ha sido, está siendo utilizado por el sistema de salud para poder realizar los hisopados. Ahora, gracias a Dios, no se ve mucho movimiento, pero bueno, todavía está en uso. Bien, Natalia, bueno, por otro lado, con respecto a las nuevas exposiciones de la municipalidad, ya se han habilitado, digamos, diferentes actividades para la sede. En este caso, ¿ustedes están con las actividades? Sí, 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 estamos con las actividades de los talleres del área de mujer, en donde, bueno, está peluquería los días martes y jueves, de 14 y 30 horas a 16 y 30 horas. Así que ya comenzaron, así que bueno, ya también con el cupo ya limitado y bueno, con todo el protocolo necesario para aplicarlo, ¿viste?, para todas las vecinas que se están acercando. Bien, te hacía la pregunta al principio con respecto al que el gimnasio está siendo ocupado por el tema del hisopado y demás. ¿Esto, digamos, va a frenar un poco el tema del deporte que se brindaba en el gimnasio, no? Sí, 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 bueno, estábamos, estaba el Chivita Roja, sí, estaba entrenando, también habían equipos de volei reducidos que también estaban entrenando, así que bueno, estamos en esa etapa, pero bueno, ya va a pasar y bueno, ya vamos a poder ocupar el minigimnasio. Bien, por otro lado, Natalia, bueno, ¿cómo están con respecto a lo que es, acá funciona un comedor, cómo siguen con eso? Sí, sí, continuamos con el comedor, el comedor no paró ningún día de la pandemia, sí, cuando estábamos en plena cuarentena estaba funcionando, así que bueno, hoy lo que se está haciendo viandas para más de 58 familias, así que bueno, está funcionando, bien organizado, gracias a Dios desde el área de desarrollo social, así que está activo el comedor. Bien, bueno, y a aquellas personas que necesitan averiguar sobre el taller de crucería, vos me decías que a aquellos que quieran anotarse, ¿cómo tienen que hacer? ¿Dirigirse directamente acá a la sede? Sí, 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 dirigirse, bueno, está la profe a las 14 y 30 horas por cualquier duda y si no también pueden enviar el mensajito, sí, a la profe por Facebook, que se publican todas las actividades que está haciendo la profesora Miriam Calvo, así que cualquier duda ahí se pueden acercar, sí, a la sede o por vía Facebook. Bien, la única actividad sería entonces peluquería hasta un momento, porque por el espacio más que nada. Sí, sí, el único taller es peluquería hasta este momento, así que bueno, se puede sumar uno más, pero bueno, en eso estamos muy organizando, ¿viste?, sobre la marcha y bueno, por ejemplo, ahora que está la parte de zoonosis, no queríamos perder esta oportunidad de que es el estreno del quirófano móvil, entonces queríamos tenerlo en el barrio, por un sentido de pertenencia del barrio, así que bueno, también está. Esta semana, destinado, como vos decías, a zoonosis, con el quirófano móvil que arrancó el día lunes, va a estar toda la semana y es algo fundamental para el barrio, ¿no? Sí, 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 el lunes comenzó, se han acercado muchos vecinos, han escrito, hemos publicado en el Facebook en vivo, entonces ahí comenzaron a comentar los vecinos, se les está dando la información necesaria para que ellos se puedan acercar y puedan anotarse, bueno, ya está, igual ya está cubierto todo, igual después te van a comentar desde el área de zoonosis, pero ya está todo cubierto y bueno, así que agradecemos a los vecinos la participación y bueno, esto es muy importante, ¿sí?, para que no haya una superpoblación, una sobrepoblación de caninos, de gatitos, así que bueno. Bien, por otro lado, bueno, el día viernes es para felinos, está destinado, en este caso, como vos decías, ¿no?, ya los cupos están ya completos, el tema es cumplir, ¿no?, que traigan en el barrio. Sí, sí, hoy, por ejemplo, ya se terminaron de dar los últimos turnos para el día jueves, así que ya está completo, ya está completo, así que será para la próxima, para los vecinos que faltaron del barrio Unión y bueno, y seguir participando porque esto hace bien a la comunidad, así que poder tener la responsabilidad con la mascota que nosotros escogimos tener. En este caso, Natalia, bueno, Vanina Unión, la veterinaria, decía, ¿no?, que iban a estar en este barrio, iban a tratar de cubrir todos los barrios como corresponde y después volver a respetar los barrios. Sí, 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 eso dijo Vanina. Así que, bueno, aprovechar a que vengan las personas entonces durante la mañana y, bueno, y anotarse para lo que va a ser la próxima campaña, ¿no? Sí, 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 eso es lo que le incentivamos a los vecinos, ¿sí?, para que puedan anotarse y, bueno, quedar, algunos, quedaron lista de espera y, bueno, después de eso lo van a comentar mejor. Bien, Natalia, por último, bueno, ¿cómo se encuentra el barrio con el tema de limpieza, asfalto, cómo estamos? Y bueno, el barrio está creciendo cada vez más Así que sí faltan algunas cosas para ir solucionando Sí, en donde ya estamos gestionando las notas Y estamos haciendo ahí el seguimiento También en estos días Y también nos tenemos que comunicar con la parte de seguridad Porque han ocurrido diferentes hechos Así que bueno, ahí para ir ordenando Bien, lo que se ha desordenado Natalia, muchas gracias, eh Gracias a vos